Estamos hablando aquí fuera de cámara con Claudio Bertonati, un experto en estos temas y a quien acudimos para justamente hablar de que si esto es un hito dentro de la política y de las situaciones de estos pulmones para el planeta, o pasa siempre, porque desde algunos sectores se está indicando como que esto es habitual, pero ustedes hacen hincapié en que no, que esta vez es distinto. La práctica del fuego para desmontar, deforestar o despejar y abrir la tierra es muy antigua. Lo que es novedoso es la magnitud de lo que estamos viendo en Bolivia, Paraguay y en Brasil en particular y también en África Central. En el caso latinoamericano lo preocupante es que los propios presidentes están detrás de escena impulsando el abrir, el desmontar para abrir paso a la megaminería, a la sojización, a la agroindustria, a la ganadería, las represas, es decir, lo que técnicamente podríamos llamar los extractivismos, que tienen tanto poder en nuestra región que lo que provocan es debilitar en los marcos legales, expulsar a los pueblos originarios o criollos, no solamente los originarios, y desde ya hacer desaparecer un escenario de enorme magnitud como una parte del Amazonas o de Mato Grosso o de la Chiquitanía para transformarlo en un campo agrícola o de poca o de soja o de ganadería. Usted decía, esto es habitual, pero acá se ve una situación diferente por ir a accionar. Esto es, porque no se hizo nada a tiempo cuando comenzaron los fuegos habituales en la zona, porque de alguna manera, por lo menos de Bolsonaro se arengó, digamos, se habilitó, ¿no? Así es. A realizar esto, ¿dónde estuvo como la primera falla? El gran disparador fue, en mi opinión, la asunción de Bolsonaro y su discurso de despejar no solamente abrir el Amazonas, abrir quiere decir desforestar el Amazonas para abrir paso a todo esto, sino también expulsar a los pueblos originarios. Claro, que fue claro, no sociabilizar, o algo así era la palabra que usaba. Bueno, fue un poco más brutal, porque dijo que él iba a arrasar con las reservas indígenas y darle armas a los facendeiros, a los estancieros. Algo que cuesta creer en un jefe de Estado. Uno podría decir hasta que es políticamente incorrecto, pero no le importa mucho ser correcto. El tema ahora es cómo evoluciona esto y qué se va a pensar hacer, porque no imaginaron la presión mediática e internacional que hubo y que hay sobre este tema, porque los científicos de Brasil y los ambientalistas de Brasil están muy amedrentados en este momento, están amenazados, entonces no abren la boca y un poco están expectantes de ver qué decimos los vecinos. Ahora, fuera de cámara, también hablábamos de Evo Morales, que parece que está en las antípodas de Bolsonaro, pero en la práctica no es tanto así. Exactamente. Lo que está sucediendo es que los extractivismos, o sea, el petróleo, la industria petrolera, que no son industrias en realidad, porque industria significa fabricar, no fabrican, extraen, extraen suelos, extraen petróleo, extraen peces, extraen maderas. Entonces, yo digo, tienen tanto poder económico que lo que hacen es digitar un poco la agenda gubernamental. Y cuando un candidato llega financiado por estos extractivismos, después cuando llega al cargo directivo ejecutivo, funciona más como un primer ministro que como un presidente y terminan gobernando estas falsas industrias, que yo no estoy en contra del progreso, no estoy en contra del desarrollo, desde la Fundación Azara y desde la Universidad Maimón, y nosotros somos desarrollistas, pero no cualquier desarrollo. Acá hay un punto importante, no hay distintos modelos de desarrollo, es falso eso. Hay un, no sé, el único modelo de desarrollo que puede haber es aquel que respeta los límites de la tierra, la capacidad de carga de la tierra, la capacidad de recuperación del recurso que se aproveche. Lo demás podríamos llamarlo explotación, extracción y de tipo minera, diría yo, porque todo lo que explotamos revienta. Y lo que se viene haciendo tradicionalmente es aprovechar los recursos de la naturaleza como si fuera una gran mina, donde se extrae, se extrae, se extrae, y no importa la capacidad de recuperación. Dios proveerá, piensan. Y yo pienso, Dios no va a proveer. No, en el medio, digamos, si algún día Dios provee, va a pasar mucho tiempo y mucha gente, ¿no? En el medio, muchas generaciones. Justamente hoy se conocía la información de el tiempo que podría llevar recuperar la fauna y la flora de la Amazonia, si es que algún día se arranca, ¿no? Exactamente. Primero yo me plantearía si existe la vocación de rehabilitar o restaurar esos escenarios. Pero pienso que estamos lejos todavía, porque estamos en la etapa de destrucción todavía. Y además una destrucción que no arrasa solamente con escenarios silvestres que producen maderas, carnes, pescados, oxígeno, estabilidad climática. También arrasa con el escenario donde vive mucha gente en la selva y de la selva. Donde ahí también viven, donde tienen sus sitios sagrados, donde tienen sus deidades. Yo soy agnóstico, o sea, no lo estoy diciendo porque adhiero a una religión en particular. Lo digo simplemente por respeto a esos pueblos que tienen sus dioses que viven en esa selva. Y cuando uno la incendia, esos dioses no se trasladan a Río de Janeiro o a Brasilia. Claro, ¿qué pasa con esas culturas, no? Uno las destruye. Las identidades. Exactamente. Esto es un atentado de alguna manera, no solamente contra la naturaleza, las especies amenazadas, sino también arrasan con el patrimonio espiritual y la identidad de estos pueblos, que quedan desvalidos. Entonces yo pienso que el verdadero desarrollo tiene que ir a la mano del respeto de los derechos humanos, del respeto de la tierra, del respeto por... Además, yo ya no defiendo ni la naturaleza, es de sentido común. Uno no puede creer en un modelo de desarrollo que termina arrasando, en el caso de Brasil, más de 500.000 hectáreas de selva, donde hasta la madera desperdiciaron. Y en el caso de Bolivia, 600.000 hectáreas. Y también hago una mirada para nuestro país, porque el fuego no es algo que desconocemos. Yo vengo de Misiones, la semana pasada había unos cuantos focos, y no solamente la selva es importante, los pastizales del sur de Misiones, por ejemplo, son tan diversos como la selva Misionera. Lo que pasa es que si esos fuegos se prenden por una cuestión hasta climática o de condición de la zona, la sequía, la falta de humedad, etc., la falta de lluvia, pero si hay una intención de acotarlos, de controlarlos y todo lo demás, estamos hablando de otra cosa. Exacto. En el caso Misionero, por ejemplo, hubo una reacción y el Ministerio de Ecología dictó una prohibición a todo tipo de fuego en el ámbito celuático. Es decir, ahí hay un mensaje, una señal clara. En el caso amazónico, en el caso de la chiquitanía de Bolivia, en el caso de África Central, cuando uno tiene miles de focos simultáneos, ya no es que está cayendo una lluvia de rayos, ahí hay una intencionalidad, y más cuando está precedida por anuncios o por declaraciones como la del canciller brasileño que dijo que el cambio climático es un invento marxista. Realmente... Bueno, el propio Donald Trump también le cree lo que está pasando. Ayer escuchaba a un ingeniero forestal, creo que es, decir el impacto que esto tiene no solo en la selva, en la pérdida de flora y fauna de la selva, sino cuando empiece la época de lluvias para los ríos y océanos, cuando empiecen a arrastrar y volcar estas cenizas. Las selvas, los bosques, las selvas, funcionan primero con sus hojas cuando llueve, esas gotas tienen un amortiguamiento al suelo, el suelo está protegido por esa selva. Después el agua, cuando cae, los bosques y selvas funcionan como una esponja que succiona todo eso. Pero esos bosques y selvas también transpiran como nosotros. Esa transpiración forma, se evapora y forma lo que llamamos los ríos aéreos. A esos ríos aéreos que se concentran en la zona amazona se suma la humedad que viene del Atlántico. Entonces, cuando la selva, si no está, cuando llueva, cuando venga esa humedad... Inundaciones, puede haber. Va a haber inundaciones y efectivamente al no estar el bosque o la selva protectora, esa lluvia va a escurrir, va a atravesar por ese suelo, arrastrando los sedimentos a los cuerpos de agua y para los cuales muchas formas de vida, entre ellos peces que dan de comer a muchas personas, no van a poder sobrevivir. Eso es desde lo... Climáticamente, además, cumple un rol esa masa forestal, sobre todo esa enorme masa forestal. Entonces, ¿qué va a suceder? No lo sabemos. Lo que sabemos es que estamos preocupados, que no solamente en Latinoamérica, hay gente vinculada a la producción en Estados Unidos, está pensando que va a repercutir en la agricultura norteamericana como si fuera un fenómeno de niños. Claro. Así que... Ahora, ¿puede ser justamente por la dimensión y por la intervención mundial en el asunto que sea una bisagra justamente en esta bola de nieve que se venía generando con respecto a la despreocupación de que se seguía quemando y no dábamos cuenta de esto? Yo creo que ahí está la esperanza, porque esto nos ha permitido... El tema está sobre la mesa de todas las casas de todo el mundo y entre esas casas las de los gobernantes. Y pienso que esto es un momento muy propicio para reflexionar sobre los recursos compartidos, sobre los paisajes compartidos, los ambientes compartidos, que es una verdad de Perugruyo, pero nosotros convivimos en el mismo planeta. Sin embargo, digo, esto se ha puesto sobre la mesa de todos, pero cuesta entender, no sé, a veces cuando no hablo... ¿Por qué no está la agenda de los políticos, por ejemplo? Porque no se puede tomar una real dimensión del efecto que puede tener sobre toda la humanidad, ¿no? Es impresionante que no se pueda... Nosotros, si miramos por la ventana, vivimos alejados física, intelectual y emocionalmente de la naturaleza. Creemos que tenemos todo en el supermercado, que lo encontramos todo cuando caminamos por la calle. No es así. Todo lo que consumimos viene de la yerba mate, con la cual muchos desayunamos. Es una especie que viene de la selva misionera, que la hemos heredado de los viaguaraníes y a través de ellos los jesuitas y de los jesuitas a nosotros. Y se toma tanto en Patagonia como en todo el país. Entonces, no tenemos esa conciencia planetaria y aún puertas adentro de la Argentina también nos comportamos de manera miserable. Cuando Mendoza maneja el caudal del río Atuel y deja sin agua a La Pampa, es un caso parecido de necesidad de compartir decisiones sobre el uso de los recursos que compartimos. Yo no soy pampeano ni mendocino, soy argentino. Y también soy del planeta Tierra, no soy marciano. Entonces, lo único que aspiro es que seamos más o menos coherentes porque no tenemos otro planeta para ir a vivir. Si no lo cuidamos... Es así.